Bueno, muy bien, como ustedes saben, tenemos todos los días un precandidato a intendente aquí en vivo con nosotros. Y hoy le toca al señor Ricardo Kessler, que él está encabezando la lista de Libertad Avanza. Así que, bueno, lleva como precandidato a presidente de la nación al tan cuestionado señor Milley. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy bien, Ricardo, queremos que obviamente arranquemos con su participación en estas elecciones, en esta campaña. ¿Y por qué decide encabezar esta lista específicamente? ¿Por qué quiere ser intendente de la ciudad? En un principio, bueno, comento un poquito la historia porque la gente de Salto me conoce de otro medio. Mi hijo estuvo participando ya hace mucho tiempo, que está bajo la línea de Javier Milley. Y bueno, tuve unas reuniones con parte del equipo que armó él, con los otros. Y entonces de ahí partió la idea, me llamaron a una reunión y me proponen. Y bueno, me gustó la propuesta que me contaron de Milley. Y entonces de ahí empezamos a apuntar y a trabajar con la línea de la bajada de Javier Milley. Ok. ¿Cuáles son las propuestas que más le llamaron la atención o que más le gustaron para después decidir encabezar una lista? O sea, la línea política que tiene Milley es bastante diferente, por decirlo de alguna forma, al respecto de los otros precandidatos. Te comento porque yo hace del año 83 que vengo votando y siempre voy votando, o que sea candidato distinto, pero donde va a la larga son los mismos. Entonces, Milley entendemos que viene con una propuesta distinta. Entonces, por eso me dio lugar a que dé confianza para entrar. ¿Cuál es esa propuesta distinta? Y cambiar profundamente el país, prácticamente. La de organización, la parte de apuntar al trabajo formal. Tiene muchos proyectos, sacar la ley que tienen los políticos que no se pueden molestar. Hay muchas, muchas leyes que va a... La dolarización es bastante cuestionada, ¿no? Sobre todo en medios nacionales siempre escuchamos, ¿no? Sí, yo te hago una pregunta a vos como ciudadana. ¿Vos en este país hoy para hacer un ahorro en qué lo haces? No puedo ahorrar yo, así que no cuento. No tienes para ahorrar, pero si tenés, vas a ahorrar en peso. Yo no cuento. Claro, pero todo el mundo se maneja con el dólar. Entonces, yo digo que es una expectativa que no sé si podrá llevar a cabo, pero creo que es una variable que puede haber. Pero puede ser difícil llevar la economía a dolarizar el país. Es que yo pienso que a Javier Milley van a ser todo difícil, pero pienso que tiene la capacidad como para poder llevar adelante nuestro amado país. Ok. Y con respecto a lo local, nos venimos para acá, para lo local. Usted, bueno, hoy está de precandidato a intendente, ¿no? Y bueno, esto hace que seguramente tenga también una mirada diferente de la que se está llevando actualmente. Digo actualmente porque ya son varios mandatos que tiene el actual intendente y bueno, es lo que más conocemos, ¿no es cierto? Es que claro. No, no, sí, son varios mandatos, son 30 años que están en el gobierno, pero por ahí hay cosas nuevas que se pueden innovar. Ok. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, nosotros apuntamos mucho al tema salud. Ajá, bueno, es importante. Sí, que faltan médicos, que tengan los sueldos, en sí los sueldos municipales no son buenos, entonces aportaríamos con eso a mejorar la salud, que haya pediatras, que sea más fácil dar los turnos para la gente mayor, porque hoy la gente del PAMI es la que más problemática tiene, por no tener conocimiento al acceso a las computadoras. ¿Por qué creen que no se hace eso actualmente? ¿Porque no hay recursos? Y no creo que haya recursos. Usted no cree que haya recursos. O sea, recursos para el hospital. Claro, si no hay recursos ahora. Sí. Y ustedes, suponiendo que usted ya es intendente, no hay recursos ahora, no, va a haber recursos más adelante. ¿Cómo va a gestionar eso? Porque el recurso se genera, hay que ver dónde van los recursos que se generan. Porque si hay tantas obras en marcha, se están haciendo, hay recursos en la ciudad. ¿Está de acuerdo con las obras que se están haciendo en nuestra ciudad? Hay muchas obras, como usted bien lo dijo, ¿no es cierto? Hay obras, pero se pueden seguir y se pueden seguir mejorando. Yo te puedo denombrar, por ejemplo, la obra más importante y de la que más conozco, son la parte de agua y de cloacas. Por ejemplo, nosotros tenemos, como ciudadanos, vemos todos los días que hay roturas. Nos detuvimos a ver por qué se rompen tanto los caños o se rompen los pisos. Estamos arreglando asfalto todos los días. El problema que tenemos nosotros es que tanto agua como sale por arriba, está saliendo por abajo. Tenemos la cantidad de caños obsoletos que ya está para cambiarlos. El tema de cloacas. Cloacas, tenemos gran parte del pueblo que no tiene cloacas. ¿Cómo lo solucionaría? A priori, si seguimos incorporando cañerías, se seguirían mostrando más problemas en las cloacas. Entonces hay que atacar a la parte que se hace el replanteo de la cámara, de la planta depuradora que hace varios años. Eso yo sé que lleva un costo que es muy importante, muy elevado. Pero es una obra que se tiene que encarar a hacer, si se demoran dos, cuatro o seis años, pero se tiene que hacer. Porque lo que está creciendo salto es inmensamente, gracias a que hay muchas obras, que hay mucho trabajo, y entonces se está agrandando la población. ¿La depuradora usted tiene conocimiento de si está o no en funcionamiento actualmente? ¿O en el 100% de su funcionamiento? No, para mí no está. No está en funcionamiento. Y esto, usted debería entonces, por ejemplo, supongo yo, hacer otra depuradora, arreglar la que está. Porque es una mega obra pensar en cloacas. Yo tengo en conocimiento que ha habido proyectos, primero investigaremos a ver qué pasaron con esos proyectos. Claro. Y son recursos que tenemos que mover a la provincia. Lógico, sabemos que a nivel local no lo vamos a poder. Pero se tiene que hacer porque es una necesidad para salto. El tema del agua. El agua hace muchos años que tenemos problemas. Y todos vemos que dos por tres hay calles rotas, calles... Hoy salto está dinamitado, porque hay roturas por todos lados, se están arreglando por todos lados. Está bien que se arreglen, pero bueno, en su momento, tiene que ser en su momento muy importante cambiar toda la estructura. Claro. ¿Qué otra cosa les preocupa? ¿Qué otra cosa les preocupa? Aparte, cloacas, agua, bueno, están de acuerdo con las obras, pero saben que falta. ¿Qué otra cosa les preocupa, además de esto que acaban de nombrar? Nos preocupa hoy en Salto, se nos está veniendo el tema seguridad. En el tema seguridad tenemos que apuntar a traer más policías, porque Salto se le hace más grande. A hacer otra comisaría o subcomisaría, como sea, en la otra punta del pueblo, para que sean más conectados. ¿Sería un proyecto eso, por ejemplo, realizar, hacer otra comisaría? Sí, 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 lo tomamos con nosotros que no bajamos en proyectos. Un proyecto, por ejemplo, de otra comisaría que esté en otro punto de la ciudad, el problema es que no hay recurso humano. A eso es lo que vamos también. Por suerte vamos a tener muy pronto a nuestra pregobernadora, que todos le vamos a plantear toda esa problemática. La tenemos que plantear, porque aparte Salto está creciendo mucho y necesita todo eso. Y el recurso lo tenemos que generar, o tiene que aparecer el recurso. Ok. Con respecto, por ejemplo, a los barrios, que por lo general siempre en campaña se acuerdan de los barrios y los nombran y los traen a colación y siempre están diciendo, bueno, los recorremos, hacemos esto, vimos lo otro. ¿Han recorrido? ¿Los han visto? ¿En qué condiciones están hoy? Pésimamente. La mayoría de los barrios están pésimamente. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Porque hoy todo el municipio está enfocado acá a la parte costanera, a la parte céntrica y los barrios están... Nosotros hemos recorrido la zona del barrio Pancho Sierra. Hay unas, vamos a ver, se nombra así zanjas gigantes, que son peligros. Que las calles no pueden salir la gente. Yo pasé por el barrio del Molino de Andado, hay parte de unos cableados que no pueden existir. Y en el barrio que está detrás del barrio Balaco hay cables por todos lados. Todo eso hay que mejorar, hay que entrar ahí a tratar de urbanizar todo eso. Ordenar, por ejemplo, sellar. Ordenar como corresponde para que pueda entrar un móvil policial, una ambulancia. O sea, la mentalidad de nosotros es trabajar para todo. Por eso lo tengo acá anotado, porque son varios proyectos que tenemos. Sí, claro. O sea, propuestas secundarias son sacar la terminal de acá del centro y hacer la terminal porque no tenemos donde pare un micro. Eso pasa todo por la parte externa. Bueno, queremos sobre el turismo, acondicionamiento del balneario, que se nos está cortando por la mitad. O sea, hacer los senderos, parrillas, atención a los museos. Y otra cosa que es muy importante es que la ciudadanía tiene que saber en las sesiones del honorario del Consejo Deliberante que se filme en directo por radio, que sea libre acceso a la gente y poner horario para que la gente lo pueda ver. Ok, se transmite por YouTube el honorario del Consejo Deliberante. Sí, pero es importante, pero también hay veces que a la gente le gustaría interiorizarse de lo que están haciendo. Seguro, seguro, seguro. Bueno, habló de los barrios. Cuando hicimos, cuando realizaron ustedes la presentación de lista, la primera presentación, ¿no? Cuando lo presentaron a usted como precandidato a intendente por la libertad de avanza, hicieron hincapié también en el mercado laboral y lo difícil que era para los jóvenes ingresar a su primer trabajo. O sea, nosotros tenemos una propuesta de dar a trabajar con los jóvenes de oficio. Pero ahora te la voy a mejorar más porque yo sé que acá en Salto hay escuelas de oficio y todo, pero cuando salen... Escuchó la nota de ayer. Al sexto... Sí, sí, sí. Todo sirve, todo sirve por eso. Sí. Al sexto año que el chico sale de la escuela de oficio, ¿en qué termina? No tiene las posibilidades. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar nosotros a tratar. A la vez, todos esos chicos los tenemos que recuperar para trabajar para el municipio. ¿Por qué no podemos armar... ¿Para el municipio? Armar obras propias para el municipio y que si hay pymes, buen bienvenido sea, que se aporte para trabajar. Entonces, hoy tenemos que... O sea, agrandaría, digamos, la cantidad de empleados que tiene el municipio. Agrandaría la planta municipal. O no, como se está agrandando Salto, podría ser una posibilidad, pero en ese momento se va a ir viendo si le podemos dar... O sea, dar una enseñanza para defenderse ellos mismos o trabajar para el municipio ellos mismos. Ok. Trabajar para el municipio. Entonces, es casi como decir, bueno, tendría que haber dos comisarías, dos... Bueno, mejorar la cuestión del hospital, otra depuradora y dos municipios. ¿No? ¿Por qué dos municipios? Digo. Yo no dije en ningún momento. Por eso. ¿Por qué dos municipios? Si tiene que haber una buena administración. ¿Una buena administración? Entonces... ¿Y de lo que está? ¿Y si mejoramos lo que está? Yo nunca dije que no lo iba a mejorar. Yo digo que tenemos que sumar. Claro. Yo nunca dije... Yo nunca dije que está mal todo lo que están haciendo. No, claro. Yo por ahí lo que criticaría ahora, que digo, por ejemplo, están armando todo un colegio ahora, cuando lo vamos a aprovechar para el fin de año o el año que viene. Y está bien, se está haciendo. Pero yo nunca dije de que no sea... O sea, tendría que ingresar, digamos, jóvenes, por ejemplo, como lo que usted dice, con oficio o enseñarles un oficio. ¿Cómo les enseñarles un oficio? ¿Desde dónde? Digamos, ¿de dónde saldría de alguna forma para, como usted bien dice, enseñarles un oficio cuando termina, por ejemplo, el secundario? ¿No? Para una escuela, la misma municipalidad, porque hay manera de hacerlo. Eso, si hay voluntad e intención de querer hacerlo, hay de ver hacerlo. Ok. Porque alguien me está escuchando y dice, habría que ubicar, ¿sí? Con la nueva zona, la nueva zonificación, la planta depuradora quedó en zona urbana y habría que ubicarla por fuera, digamos. Sí. Nos dice alguien que está mirando. Yo tengo, acá tengo, de medio ambiente, puesta en valor, por eso no llegamos todavía. Claro. Cuando me empezaste a preguntar otras cosas, yo te pensaba, pero tenemos en valor de hacer la planta de residuos sólidos. A margen de acá de Salto. ¿De hacer una planta? Queremos hacer, tratar las localidades, porque también son del partido de Salto, que no se les tiene en cuenta. Nosotros queríamos hacer, tenemos tanto Ines Indara, Arroyo Dulce, La Invencible, Gam, Verdier, que también son partidos de Salto. Queremos apuntar también que a la juventud, o le queremos implementar los trabajos para que, a esos partidos también. Entonces, ahí tenemos en proyecto de tratar a ver si se pueden hacer las plantas sólidas, como hay acá en Salto. Sí. Tratar de hacer, en menor grado, hacerlas en la localidad. En las localidades, claro. Claro, seguramente, según la necesidad de cada localidad. Exactamente. Depende también de la cantidad, me imagino, de habitantes. Aparte, eso trabaja la misma gente del partido. Se da más trabajo para que la gente, porque la gente del partido se está viniendo a Salto, a Salto. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidades, por ahí, de que se les pomete un trabajo. Por ejemplo, tenemos muchos proyectos, por ejemplo, estudiando para la gente de Gam, en un principio figura que se estuvo trabajando para hacer el gas natural y nunca se llegó. Las cloacas están, como que estuvieron preparadas, nunca se terminaron. Son inquietudes que nos comentaron la gente cuando nos vamos recorriendo. Sí, 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 entiendo. Muy bien. Bueno, Ricardo, la verdad que muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber respondido todo. Trajo, realmente, creo que tres o cuatro papeles allí. Tiene muchos proyectos, entonces, La Libertad Avanza, que lo lleva como precandidato a intendente al señor Ricardo Kessler y como primer precandidato a concejal al doctor Iván Pérez Morelli, que seguramente en unos días estará también con nosotros. Así que, bueno, Ricardo, muchísimas gracias. ¿Me dejás otro segundito? Un segundo. El único anhelo, como yo soy hombre del deporte, de fútbol, me gustaría que en la Liga de Saltos se integren y se unan los equipos de los partidos de salto, que son varios y muy buenos equipos. Excelente. Bueno, ahí está. Esa última pequeña propuesta, sumado al resto de las propuestas que nos han manifestado en el día de hoy, el señor Ricardo Kessler, que estuvo con nosotros. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más.